Un nuevo video, esta vez en Titanfall, en la beta Vamos con Buguito La beta cerrada Vamos a elegir esto y... Y... Asa ult Vamonos para allá Me he roto los tobillos, chaval Vale, ah bueno, este eres tú Si, si, soy yo, el guapo Madre mía, chaval, que pasada de juego, en serio, eh Llevo una escopeta que no es medio normal, chaval A ver, ¿dónde está la peña? Pues no sé, tú mira el mapa y salen en puntos rojos algunos Vale, vale, vamos para allá Tío, como me mola eso de poder andar por las paredes, eh Si, tío, mira, mete dos saltos y ya... Como me he plantado aquí arriba, eh Vale, eh... Estoy yendo hacia el este Yo te sigo, yo te sigo Vale, 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 perfecto A ver, a ver si encontramos a alguien Notas, mira, puedo hacer aquí un jetpack Oh, oh, me han matado, me han matado Decir que este juego la cualidad Es bastante rápida Cuidado Me han matado, tío, por... Con la pistola esa automática La inteligente esa Ah, si, tío, esa es una puta locura Si, tío, eh Yo me acabo de cargar a dos pilotos Si, dos pilotos Y casi me han matado uno Por aquí hay uno, por aquí hay uno, por aquí hay uno Vale, me han matado, tío Venga, chaval Has pillado Le metí un escopetazo que se ha cagado en la perra Vale, arriba creo que tengo uno Arriba creo que tengo uno No, no tengo uno, no tengo uno Tengo uno, tengo uno, tengo uno Si, aquí está Oh, vale, ha muerto, ha muerto Vale, vale, chaval Esta escopeta es muy buena, eh No la había probado nunca, tío Es con el CQB, tío Coges la escopeta Vale, abajo hay uno, abajo hay uno Voy a por él, voy a por él Estoy en una casa metido, tío Y estoy aquí pegando vueltas todo el rato Y no para de salir gente, en serio Hostia, es un malo ¿Dónde, dónde? Ah, no Vale, vale, voy por aquí ¡Mierda, mierda, mierda! Oh, hostia Y este caza aquí ¿Qué? Le he pegado un tiro a un compañero No pasa nada Vale, vale, vale No, no, no hay fuego conmigo Es que esto es una puta locura Sí, 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 madre mía Es que no puede, no puede estar de quieto No Hay un tío que me ha hecho Me ha querido hacer el lío Le he pegado un tiro y se ha ido, tío Porque no lo sepa De la F se tira la granada Si de la C se ataca cuerpo a cuerpo Exacto Vale, vale, vale Ahí hay un no tapo volando Voy a por él, voy a por él Dios, qué locura, chaval Oh, oh No llego, no llego, no llego No llego Sí, sí llego Esto va, chaval ¡Eh! No se muere Vale, ya está Vale, ya tengo el titán Puedo tirarlo Lo voy a hacer Vale, vale, vale Ah, y tú te puedes subir a mi titán detrás Oh Espera un momento Que intento no morir Va, tío He pillado Me ha pillado un titán, ¿sabes? Estaba pegando vueltas Pero nada Vale, yo tengo un titán ahora mismo En segundos Entonces, mira, ya te veo ¡Ostras! 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 ¿Qué? Me sigo un tío Pilla el anti-titanes del 3 No, yo ya estoy en el titán ¿Ya la llevas? Vale, ve al titán Veo al titán Vale, vale, vale Dale, dale, dale Que me está disparando Sí, 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 pero es que vale ¡Oh, oh, mierda! Venga, chaval, ¿a dónde vas? Un puñetazo que ni la ha visto ¡Uf! No lo veo al titán, tío Ah, que destrozado, hijo de puta, tío Me cago en todo Yo no lo entiendo Pero en todos los uno contra uno Por cierto, te voy a decir que de la cuta haces invisible unos segundos ¿Eh? No sé si lo has dicho antes Sí, sí, pero es invisibilidad completa, ¿eh? Es invisibilidad Parcial Parcial Y que te ves transparente Si tú te ves transparente, pero se me va cuando te ven Porque yo me he plantado delante de uno Si tú lo ves, se ven transparentes Claro, claro Dios, chaval Dios, chaval ¿Dónde iba el tío ese? Tengo un titán Te voy a tirar el titán, ¿vale? Vale, vale Yo estoy Se lanza de la V Para el que no lo sepa Estamos jugando en el PC Vale, vale, voy para adentro Voy para adentro Voy para adentro Vámonos, chaval Voy en el titán Voy en el titán La verdad que los gráficos para aquí en Vox son mejores No, no son mejores, ¿eh? Buah, chaval Yo con lo que estoy viendo ahora De consola Perdón De ordenador No lo veo mejores Oh Reventar a un titán Mierda Vale, vale, vale Vale, vale Buah, chaval Me toque, me toque, me toque Me ha eyectado, me ha eyectado Te ha ejecutado Toma, chaval Vámonos Venga, 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 venga He muerto, tío Uf Es una locura este juego, en serio Sí Sí, o sea, aquí camperos pocos, ¿eh? Bueno, eso es lo bueno, tío Por lo menos se acaban con los camperos Y lo que me gusta es que tiene la esencia del Call of Duty, tío Pero O sea, tiene lo mejor del Call of Duty Y algo que llama, tío No sé No sé cómo se hace Hay que le tirar una granada en vez de darle una patada ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ya está Eh Yo también Tío, me han pillado por detrás Uf Madre mía, se estoy liando a todo, chaval La escopeta está muy guay, ¿eh? Lo que pasa es que tiene muy poco alcance Sí, hombre Como cualquier escopeta Pero Mete unos pepinacos que te cagas Escúchame, ¿te puedes creer que no te he visto desde que hemos empezado la partida? Sí, yo dos veces Y ya está Es que entre espectre Ah, vale, te acabo de ver Vale, 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 vale Voy otra vez Me he metido aquí en medio Vale, ahora te he perdido, chaval Vale, vale, vale Es que es puta locura Vamos perdiendo, eh Tío, me he quedado Ahora, no podía pasar ¿Qué? Nos ganan Por, eh, 192 Por, no sé Ay, hostia patadón que se ha llevado en la boca, chaval Yo no suelo hacer lo de la patada ¿Cómo se hace? A la C, tío A la C, vale, vale A ver si soy capaz de pegarle A la C y le pegas una patada De esa te empiezas a esparta Y lo revientas Es que sabes cuál es el problema, tío Que no distingo aún entre titanes y Tío, o sea, en el minimapa No, yo tampoco mucho, eh Ostras, chaval La pistola me gusta mucho Porque es muy rápida también Sí, lo que pasa es que Tiene mucho retroceso, tío A mí que no, eh Sí, eh, la mía Bueno, por lo menos la que llevo yo en CQB, sí Vale, acabo de tirar Acabo de entrar en un titán Vale, te veo, te veo, te veo, te veo Tú puedes subirte al mío, eh Sí, vale, vale Voy a intentar subirme Vale, vale Estoy aquí encima Estoy aquí encima, estoy aquí encima Sí, pero es muy jodido Ya, estoy aquí encima, pero bueno Estoy aquí encima Oh, Dios, chaval Me piro, me piro de aquí Aquí hay un tío, aquí hay un tío Voy a correr Yo sigo en el titán Estoy regenerando un poco Dios, pero ¿cuántos titanes tienen ellos? Pues no lo sé, tío Pero yo estoy, me estoy volviendo loco Voy a sacar el mío también, eh Sácalo ya, que lo necesito Sí, sí, pero es que, tío Estoy intentando huir para que no me mates No, 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 no Mierda, tío Por intentar huir Cago en todo Vale, a ver, voy a tirar el titán Soy tonto Podría haber aparecido en el titán Y no lo he sacado, tío A ver, ¿dónde lo puedo tirar Para que no me lo quiten? Para que no me maten, perdón Aquí mismo Vale, si te vienes al spawn Estoy tirando el titán Por si quieres subir también Por cierto, me habéis dicho Que si lo dejaba solo, iba solo, ¿no? Y luego podía volver a abordarlo Sí Bueno, me voy a subir, me da igual Luego si me bajo Pues a mí se queda solo, ¿no? Sí, pero no sé Cómo te puede bajar ahí dentro Me parece que la partida esta La vamos a perder Pero con dignidad, ¿eh? ¿Por qué? Pues si no lo sabía Porque mira lo... Ah, por cierto De la F Se pueden tirar misiles a los titanes Bueno, y a quien sea, realmente Cuando estás montado en el titán Sí, bueno, sí De la X Si te acercas al otro titán Le puedes pegar una puñetazo Al otro titán ¿Ah, sí? Sí Le hace flash Y le mete una hostia Que ni la ve ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda, mierda, mierda! Tengo que yictarme, tengo que yictarme Sí, sí, vámonos, vámonos ¡Ostras, chaval! ¡Eh! Ale, ves en el mapa Donde pone a Revy Sí, 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 sí ¡Ahora, ahora! Espérate, que me ha metido un francotirador Que viene la nave por nosotros Tenemos que ir Me ha metido un francotirador, tío No puedo ya, no puedo ver Voy a ver si te veo Vale, te veo Estás aquí Vale, ¿qué te vas a...? Hemos perdido Te nos van a extraer, ¿no? Sí Los enemigos nos vienen a matar ahora Así que me voy a esconder aquí un poco Vale, tío Que justo Justo han dicho eso Y me han matado con un... Con una mierda de estas, tío Con un balazo ¿Qué, la nave esta? Sí, ahora viene Espérate Ah, que es otra Ah, vale, vale Creo que ya la veo Ah, vale, 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 vale Ya hemos palmado, ¿no? Aún la pueden destruir, eh, la nave Bueno, chicos Pues hemos perdido la partida Pero ha estado bastante, bastante guay Como veis, es un juego bastante guapo Y bueno Muchísimas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Y adiós Adiós Hoy, my name is Pam, Pam, Pam No, 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 no ¡Gracias!